Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Keren Bursin hizo declaraciones muy importantes sobre su vida privada. Keren Bursin se reunió con periodistas. Habló de su salud. Tras la operación de Keren Bursin, sus fans estaban muy preocupados por él. Keren Bursin habló sobre su estado de salud. Dijo que tenía dolor pero que estaba muy bien. Keren Bursin hizo declaraciones sobre su vida privada. Keren Bursin y Hande Ercel llamaron mucho la atención como pareja. Aunque los corazones de la pareja son uno, no revelaron la mayoría de los detalles. Sin embargo, Keren Bursin hizo una declaración significativa. Keren Bursin hizo una declaración sobre la vida privada de Hande Ercel. Dijo que Hande Ercel tiene un lugar importante en su vida. Él siempre estará en mi vida, dijo. Además, el tiempo que el dúo pasó juntos fue agradable y su relación se hizo más fuerte. Resultó que Keren Bursin no dudó en compartir sus sentimientos. Podemos decir que se espera que revelen más sobre su vida privada. Espero que la pareja se aprecie y estén juntos. Keren Bursin puso fin a su separación. Hande Ercel dijo que siempre estará a tu lado. Dijo que Hande Ercel era diferente para ella. Estas cosas no se pueden hacer con palabras, las mujeres quieren personas que las tengan. Golpea tu mano sobre la mesa Hande Eres muy importante para mí, deberías estar conmigo. Deberías decir te amo. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!